Que está prevista entre el 18 y 20 de octubre, según información oficial estaría causando mucho nerviosismo en algunos funcionarios de la gobernación de Santa Cruz y principalmente en diputados de Creemos, quienes fueron implicados de haberse favorecido con recursos de los ítems fantasmas, indicó el diputado cruceño Patricio Mendoza. Va a ser muy efectivo la declaración de ellos porque ahí sí va a saltar y ellos van a contar, no les queda más a los parada o a los hermanos parada, de llegar uno por uno, ya está uno ya que ya está en proceso de extradición, donde luego no lo van a dar así lo político, va a estar y va a declarar, no les queda más declarar la verdad, decir la verdad. Los parlamentarios de Creemos, Oscar Michel, Jennifer Torrico, Heidi Muñoz, Rosa Áñez, Waltiego, Verónica Aguilera y la asambleísta departamental de Santa Cruz, Keila García, habrían recibido dinero de los ítems fantasmas, concretamente de 111 contratos irregulares durante tres meses, de acuerdo a las planillas de la alcaldía que fueron expuestas por el diputado Rolando Cuellar. En esto les digo, está implicado los diputados y senadores de la agrupación Creemos, y lo hemos dado a conocer, estamos esperando por eso, con ansias que llegue y que empiecen a declarar, y ahí van a saltar y van a estar recién, vamos a ver a qué cara ponen estos señores. Estaban felices hasta ahora porque se ha parado la investigación, y hemos pedido a la fiscalía con nota y todo de que no se actúen, porque no había, no hay resultados, no hay respuestas. Guillermo es hermano de Antonio Parada, el principal implicado en el caso más grande de corrupción denunciado en la alcaldía de Santa Cruz, conocido como ítems fantasmas, en el que se investiga la creación de al menos 800 contrataciones irregulares. El arribo del primero a Bolivia en los siguientes días tendría preocupados a más de uno en Santa Cruz, por ello los anuncios de paro tendrían el objetivo de ocultar este hecho, mencionó el legislador. Y la fiscalía de Santa Cruz citó a Camila Angélica Perovix.